Lo primero que vas a hacer es actualizar tu WhatsApp, ya que esta función se encuentra disponible en la última versión de la aplicación. Lo segundo es darle aquí al micrófonito un toquecito hasta que aparezca la camarita. Luego ahí vas a dejar pulsada la camarita y va a aparecer un conteo de 1, 2, 3 y automáticamente termine y vas a comenzar a grabar. Hola, suscríbete, hola. Y automáticamente lo sueltas, pues se va a enviar. Debes tener en cuenta que si lo presionas y lo dejas para arriba, va a grabarse sin ningún tipo de inconveniente y se va a quedar pisado, como acostumbras a hacerlo en tu nota de voz. Cuando termines, simplemente le vas a enviar. También puedes pausarlo y enviarlo. Muy cool, ¿verdad? Cabe destacar que como no son videos, no te va a permitir guardarla en tu carrete. Dígase que no vas a poder guardarla en el dispositivo de tu iPhone directamente. Solamente podrás enviarla, responderla, destacarla o eliminarla. Sin embargo, no guardarla. Pero podrás reaccionar como es costumbre con los emojis favoritos de tu preferencia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti de tu tecnología. No es nada, albis, tampoco la pente de las cosas. José Miguel, su canal está en la fin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!